Y espero que estemos tomando la vía correcta, preguntamos, nos indicaron que hay que venir por acá. ¿Qué es esto? Vistas a caballos de acero, a caballos de sangre, el automóvil, solamente falta que vayan en el coche. Nos dicen que por aquí tenemos que tomar un río correcto, el camino para llegar a la pata más. ¿Qué pasó? ¿No hay como pasar? Hoy es día de motos, amigos, así es que nos vamos a reunir unos amigos para salir a rodar. Y nos vamos, bueno, dentro de lo planificado, esperamos llegar hasta una colina que se llama La Pachamama. Ahí viene Andrés, con su Royal Enfile Himalaya. Bien, amigos, hoy día nos vamos a dirigir, ya tomamos la decisión, estamos aquí en el parque infantil. Y tomamos la decisión de irnos al cerro de La Pachamama, ¿no? Así se llama, es un monte, un cerro, que tiene una historia, está en la ciudad de Cuenca y se le conoce como la meseta de La Pachamama. El clima está ya bastante mejor porque ya la lluvia se fue, de hecho salió el sol un poco. Entonces, con esa aspiración de que va a ser un buen día, nos estamos dirigiendo para allá porque el camino es un poco de tierra, ¿no? Entonces, estamos listos, miren. Y es que, ahí nos vemos, amigos, no se pierdan el video que va a estar interesante. Estoy seguro que nos vamos a encontrar con alguna sorpresa por ahí. ¡Ahí vamos! Bien, partimos entonces de este momento y nos dirigimos, primera parada, el cerro de Cogitambo. Una vez ahí nos dirigiremos, vamos a entrar en un lugar muy bonito, ojo, vamos a tomar un café y ya van a ver ustedes un lugar de un caballero, un personaje, del sitio, que tiene un lugar muy, muy bonito, muy agradable, donde vamos a servirnos un café. Ya les voy a mostrar más adelante las imágenes de que se trata. ¡Ahí vamos! Un día más de rodada y con la aspiración de visitar la meseta de la Pachamama, un lugar a donde no habíamos ido aún y teníamos la aspiración de llegar y hacer tomas de ese hermoso lugar. Así es que emprendimos nuestro viaje. ¡Adiós! Y nos enrumbamos, no sin antes, visitar un fantástico lugar en el camino que nos lleva hasta el sector al cual estamos dirigiéndonos. En este lugar existe un personaje bastante singular y ya van a ver ustedes lo agradable que fue servirnos un café en este mencionado sitio. El clima aparentaba estar tranquilo. El día anterior había llovido, pero a estas horas el sol se hacía presente en nuestro viaje y eso nos llenaba de emoción porque el viaje se prestaba para que sea una gran aventura. Aquí ya vinimos de alguna vez. Recuerden cuando nos fuimos a la laguna de Huabichung. Ya llegamos aquí. En este lugar nos detuvimos únicamente para inmortalizar el momento tomándonos un par de fotos y continuar nuestro viaje. Esta vez nos dirigíamos hacia el sector de Deleg, el cantón Deleg, que en viajes anteriores también ya lo habíamos visitado, pero era necesario pasar por este lugar para llegar a la primera parada larga, denominémosla así, que es en la cafetería de Don Café, la cafetería de Bolívar, que es a donde nos estamos dirigiendo en ese preciso momento. El viaje hasta ese entonces era tranquilo, sin mayores novedades. El suelo, la carretera, estaba ya en proceso de secado. Como ustedes pueden observar, no teníamos prácticamente ningún inconveniente. El suelo, la carretera, estaba ya en proceso de secado. Nos detuvimos a Deleg, nos detuvimos para alimentarnos y una parada corta también. Y una vez que recargamos baterías, continuamos nuestro viaje. A medida que avanzábamos nos acercábamos a este lugar fantástico al que estoy haciendo referencia. No es un sitio de lujo, no es un sitio de primerísimo nivel, no es un local cinco estrellas, más bien al contrario. Es un lugar bastante rústico, antiguo, pero tiene una historia impresionante. El dueño de esta cafetería es Bolívar y nos recibió con el mayor de los afectos, como siempre. Este es el camino de tierra, pero vemos que está en buen estado, ¿no? No está, no está lodo, como dije ya, hoy no ha llovido. Está húmedo, sí, pero no era nada del otro modo. Entonces, creo que no vamos a atender, espero, que no tengamos problemas en subir a la meseta de la Pachamama, ¿no? Ya hemos visitado en otras ocasiones esta cafetería, pero esta es la primera vez que estamos haciendo un reportaje. Encantados de la vida nos acercamos al sitio. Cabe destacar que para llegar a este sector existe un camino de tierra. Llegamos ya al lugar que les había comentado. Es una cafetería, ¿no? Café se llama. No es un lugar de lujo, no es un lugar de primera, es un lugar muy rústico, miren. Pero me encanta porque tiene unos arreglos increíbles. Miren, este es el lugar. Este es el lugar que les hablaba. Se llama, ¿cómo se llama? Don Café. Y adentro tiene unos arreglos, unos adornos espectaculares. Ya vamos a ver. Y después de casi una hora de viaje, llegamos a este fantástico lugar. Una construcción bastante rústica, madera, letreros, adornos, murales. Este es el lugar del cual estamos hablando. El nombre del lugar es Mi Viejo Café. El dueño es Bolívar, todo un personaje. Ultra maratonista. Esas tiendas que ya no se encuentran. Miren, miren. ¿Su nombre? Mi nombre es el mejor del planeta después de ustedes. De ustedes. Es el mejor del planeta después de nuestro. Pero no soy ni tirano, ni caudillo, ni expansionista, ni cosa parecida. Y desgraciadamente llevo el nombre de Bolívar. Bolívar. El nombre del libertador. Maravilla. Aquí venimos a servirnos un café. Miren, miren, les voy a mostrar. Regálenos cuatro cafecitos, por favor. Ya saben, la dosis. La dosis. Bolívar nos daba la bienvenida, como siempre, muy atento. Y como podrán observar, adornos, reliquias, recuerdos, productos de venta, lo que le convierte en un lugar muy, pero muy acogedor. Muy cordial. Y lo que tocaba era servirnos el café de siempre. Delicioso. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí esta cartería? Toda mi vida. Solamente no he estado aquí en mi infancia. Perdón, en mi nacimiento, en mi infancia, en mi niñez y por educación. Aquí hay gente, bastante gente que llegan, turistas por aquí, pasan por aquí, por el camino. Existen motociclistas. ¿Cómo? Motociclistas. Ciclistas. Motociclistas, ciclistas, a caballo de acero, a caballo de sangre, en automóvil. Solamente falta que ven en helicóptero. Mire qué curioso, en el piso, en el piso tiene incrustado monedas. Estas monedas son monedas, son sucres. Sucres que, era la moneda válida del Ecuador, tiene casquillos de bala, mire, casquillos de bala, incrustado en el piso. Es todo un personaje este señor. Bolívar, don Bolívar. Estas monedas eran válidas antes del año 2000, antes de que en el Ecuador se dolarice. nos encontramos con amigos. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de Cuenca, nos vamos a cañar. Desde Cuenca, a cañar, por tierra, pero por ría de tierra. Para ver cómo están los lobos. Sí, ahora que está en época de lluvia, eso es lo bueno. Nos encontramos con hermanos, bikers en el camino. Los amigos. Todos somos amigos, en este mundo. Así es. Que tengan un excelente viaje amigos, que les vaya súper bien. Que sigo. Vaya. Chévere tránsito. Cuídense. Después de habernos servido ese delicioso café en ese fantástico lugar, continuamos ahora sí nuestro viaje hacia el destino final, que era la meseta de la Pachamama. Sabíamos que el camino poco a poco iba a ir empeorando. Porque un tramo muy extenso es de pura tierra y muy trabado. Chévere tránsito. Chévere tránsito. Chévere tránsito. No obstante, ya en otras ocasiones Nosotros habíamos visitado lugares con caminos no tan buenos Quienes habrán visto nuestros videos anteriores Sabrán que hemos estado en lugares con mucho barro Con mucho lodo, con mucha tierra, muy trabado Y en esta ocasión pues no iba a ser la excepción Estábamos dispuestos a correr el riesgo Aunque también teníamos la seguridad de que A pesar de que el camino iba a ser un tanto difícil No iba a ser un impedimento para poder llegar A la tan ansiada Pachamama La raya a la izquierda, viste Para la izquierda La izquierda, viste Tenemos que preguntar por dónde seguir porque a veces desconocemos la zona porque tiene muchos desvíos, muchas divulgaciones, entonces a veces se presta eso para confusiones y podemos perdernos, pero en este caso, gracias a la solidaridad de la gente, nos indica por dónde tenemos que ir y también había una señalización, que no nos fijamos que decía la raya, el sector que se llama la raya, es donde nos vamos, lo estamos dirigiendo en este momento, nos dicen que es por aquí, entonces tenemos que tomar obligatoriamente ese camino para llegar a la Pachamara. Ahora sí, espero que estemos tomando la vía correcta, preguntamos, nos indicaron que hay que venir por acá, pero, no sé, ninguno de los cuatro estamos muy seguros, pero vamos a ver a dónde salimos por acá, esperamos que estemos tomando el camino correcto, ¿no? Eso es lo bonito, miren este bonito paisaje, este bosque, este bosque, eso es lo bonito, ¿no? Salir a la aventura, perderse un momento, y así con esas perdidas y todo llegar al destino deseado, así que continuamos a ver si es que este camino nos lleva a nuestro destino. Como era de esperarse, el camino estaba en malas condiciones, pero nada imposible. Continuamos subiendo, continuamos bajando, un camino con altibajos, y nos acercábamos hasta el acceso principal a la meseta de la Pachamama. Perritos, 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 gracias. Perritos, perritos. ¿Qué? La Pucará dice, por allá. Por allá dice, para botarse así. Ah, pues cualquiera de las dos dice. hay que ir a la laguna, que es bacal para tomar los deportes ahí si no hay que entrar a la Pachamama pueden decir que sale al dueño de la inquietal hoy ya de esto, de aquí para la Pachamama por acá por acá dice el señor que vayamos por ahí dice el señor vamos por acá por acá y vamos por aquí por Cacarini pasamos Cacarini ya no tenemos la vuelta así no, así mismo así mismo, como aquí ya hemos pasado si, ahí ya nos llevo a la laguna y nos vamos por arriba sigan 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 Horacio, que está adelante, ya reconoció algunos lugares de aquí, entonces, estamos por el camino correcto, aunque está un poco jabado por los baches, porque es tierra, pero nada del otro mundo, ¿no? Aunque estas fotos no son para este tipo de caminos, pero bueno, quedamos, no está tan mal, no está tan mal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.